¡Fuera fiera! No envenenes el agua No vengas por el oro No me robes mi canto No pienses que soy bobo No me engañes de espalda No mientas en tu discurso No compres al gobierno No digas que esto es tuyo Una gota de sol Una luna escondida Canto por una ley Que respete tierra y vida Una gota de sol Una luna escondida Canto por una ley Que respete tierra y vida Fuera fiera Fuera fiera Donde no te vea lejos de aquí Fuera fiera Va fuera, va fuera Fuera fiera Fuera fiera fiera Fuera Fuera No vamos a morir por tu insaciable codicia Soy semilla floreciendo cada día Caminante sin miedo Una estrella me guía desde el cielo Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley que respete tierra y vida Fuera, fiera Esa palma que se oiga Fuera, fiera Y ese coro de la gente Fuera, fiera Sánchez en el patio, mítico de la tribu Os deseo muchas felicidades en estos primeros 24 años Que queremos que sean muchísimos más Que yo siga viniendo y lo sigamos celebrando Y lo vemos a los 50 Y gracias por vuestra labor con la música Con la lucha social Gracias por acogerme siempre como si estuviera en casa Y estamos encontrándonos siempre, seguido, vuelvo seguido Mucha felicidad, hasta pronto Una gota de sol, una luna escondida Canto por una ley Que respete tierra, tierra y vida Quiero pedir un aplauso para los guitarristas que están aquí detrás Que no se les ve Willy Fuego Jordi Mestres